En realidad un día de fiesta, después de una pandemia, el intendente nos pidió, Walter Gotto, que tratemos de estar lo más liberados de los espacios para que la gente pueda transitar tranquila y mantener el distanciamiento. Así que hemos estado trabajando con la región de tránsito ya desde el viernes, acomodando un poco lo que es todos los playones en el medio para que la gente que vende los choripanes y la gente pueda transitar circular, lo haga libremente. Así que hemos hecho un trabajo bastante abordo, pero bien, contento, contento de poder petecar nuestro día de la ciudad. Hasta ahora está todo en orden, bien incomodado, la gente respetando sus lugares y esperemos que podamos desarrollar todo el acto de esa manera. ¿El tránsito se verá afectado en lo que es la parte céntrica? Sí, desde Yagane hasta Guaraní. O sea, queda libre San Martín, queda libre Prefectura y Garramuño, queda libre para que transite la gente, que eso va a ser hasta las 3, 4 de la tarde. Después de esto, como van a tocar los teques en la noche, se va a cortar lo que es Roca y Prefectura. Eso va a quedar cortado para que la gente pueda también transitar sobre la Prefectura, pueda moverse e iremos desocupando. En el que termina el acto desocuparemos todo y limpiando junto con la gente del medio ambiente si va a ir limpiando todo lo que es la zona del desfile. Es decir que el día de mañana la ciudad vuelve a... Durante la ciudad se puede volver a transitar normalmente, ¿no? Ya a partir de esta noche, después de las 12, va a estar habilitado completamente todo el sector para que la gente mañana pueda desarrollar su estabilidad y actividad normalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!